Estamos encantados, encantadas de acoger en Linares, en esta ciudad, el documental sobre Marcelino Camacho en el año del centenario de su nacimiento. También estamos encantados de dar la bienvenida a los compañeros y compañeras de comisiones obreras y del partido que estamos también en nuestra casa. Pero yo quiero explicar un poco cómo se ha gestado la proyección de esta película. En enero se hizo la presentación en Madrid de los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Marcelino Camacho y uno de ellos era la proyección de esta película que además queríamos proyectarla en cines de toda España como se está haciendo. En la provincia de Jaén pues hemos decidido hacerlo en Linares pues también porque de alguna manera los compañeros y compañeras de Linares pues teníamos mucha ilusión porque se hiciera aquí. Marcelino y Josefina han venido muchas veces a Linares y bueno y nos han permitido porque esto no olvidemos que es un acto provincial y a tal efecto se constituyó una comisión provincial que todavía con la proyección de la película no ha terminado su trabajo. O sea, todavía podemos hacer más actos conmemorativos del centenario antes de que termine este año. Y yo solo voy a hablar un poco de la película. Invitar a todo el mundo, a todos los que puedan e invitarlos a que vayan a ver la proyección de esta película que será el día 29 a las 8 de la tarde. Convocamos a la gente a las 7 y media porque antes habrá una presentación de la película también allí en el mismo cine. Pero decir que es una película que merece la pena. Como digo, cuando presentaron los actos del centenario de Madrid, el tráiler que presentaron de la película nos sobrecogió a todo el mundo. Es una película muy buena con documentales sobre Marcelino, sobre Josefina Samper, sobre todo una vida de lucha. Y también tiene una parte más aficionada con unos actores buenísimos que son Carlos Olaya y Gloria Vega. La película está dirigida por Adolfo Dufú y tiene música compuesta y dirigida por Pablo Millán con la orquesta de Córdoba. Creo que de verdad es una buena obra cinematográfica. Pero además es una buena obra cultural y una buena obra de la memoria histórica porque recoge la lucha de Marcelino de Josefina Samper desde que empezaron hasta su muerte hace poco. Y el título de la película también es significativo, lo posible y lo necesario. Lo tomamos de un artículo que escribió Marcelino Camacho hace bastantes años en el país, cuando todavía creo que era diputado en el Congreso. Y decía que había que hacer todo lo que fuera necesario, había que hacer lo posible y obviar ese falso dilema que muchas veces tenemos entre lo que se puede hacer y lo que es imposible y no se puede hacer. Donde estamos representando las dos organizaciones que protagonizaron la vida de Marcelino Camacho. Marcelino Camacho se afilió al Partido Comunista en el año 35, un año duro para afiliarse al Partido Comunista, los preámbulos prácticamente de la guerra civil. Y más tarde fue, sin duda alguna, un impulsor determinante en la creación de comisiones, las comisiones obreras en esa estrategia del Partido Comunista en el movimiento obrero, de infiltrarse en el sindicato vertical y, bueno, ir derribando en este caso una de las columnas vertebrales del régimen, que fue el sindicato vertical e irlo convirtiendo en un sindicato de lucha y de defensa de las reivindicaciones de la clase trabajadora. Hemos decidido, en este caso, presentar la película aquí en Linares, porque creemos que la ciudad de Linares está asistiendo a un momento delicado, a un momento importante en su historia, a un momento difícil por ese procedimiento de desmantelamiento del sector industrial que tanto peso y que tanta importancia ha tenido en la ciudad de Linares y que es mejor, bueno, que reivindicar, en este caso, la figura de Marcelino Camacho como símbolo de la lucha de clases, como símbolo de la lucha de la clase trabajadora. Y, ¿por qué no decirlo?, para sacar pecho en unos tiempos donde tanto la política como el sindicalismo están tan denostados, sacar pecho de lo que es el sindicalismo y de las conquistas materiales en favor de la clase trabajadora que hemos conseguido desde, en este caso, desde la lucha sindical, desde la lucha de Comisión Obrera y, por supuesto, de la lucha política a través del Partido Comunista de España. Creemos que el ejemplo de Marcelino hoy día está más vigente que nunca, que en este caso los principios, los valores que representó Marcelino Camacho y, en este caso, también su compañera sentimental, José Lina Samper, que no debemos de olvidarla, están más presentes que nunca y eso es el ejemplo que debemos de tomar la clase trabajadora, no solo de Linares, no solo de la provincia de Jaén, sino de todo el Estado español. Frente a estos nuevos populismos y a estas nuevas políticas de la espumilla, de los superfluos, de las soluciones fáciles, de señalar al enemigo equivocado, bueno, pues reivindicamos, insisto, la figura de estos dos compañeros, de estos dos camaradas que tanto hicieron por la clase o por la mejora de las condiciones materiales de la clase trabajadora. La película, como bien ha dicho la compañera Ana y el compañero Juan Francisco, que se va a exhibir a partir del próximo lunes en Linares, porque entendemos también que la localidad y el sitio no es inocente, creemos que es fundamental para la Comisión Obrera exhibir esta película, principalmente en esta tierra, que ahí está la historia para recordarla, que fueron una serie de mujeres y hombres valientes en épocas muy difíciles, muy difíciles, y que se dieron de Linares, sobre todo de la fábrica de Santana, que fue muy necesario para crear la Comisión Obrera, que actualmente estamos otras generaciones al frente. Pero sobre todo, ¿por qué ver esta película? Esta película es importante visualizarla porque, en primer lugar, está dirigida por un buen director que lleva diez películas, que han sido guionistas y directores, que han reconocido internacionalmente. También tiene una música que se ha llevado a cabo, que hay que sacar pecho, que se va a exhibir en toda España, de la Orquesta de Córdoba. Y también porque a través de la figura de Marcino Camacho, yo me quiero ampliar y quiero también que el discurso narrativo no solamente se quede en Marcino Camacho y Josefina Samper, porque hubo millones y millones de mujeres y hombres a lo largo del territorio, a lo largo del país, que tuvieron esa dosis de valentía y que salieron al frente y, gracias a ello, estamos disfrutando una serie de libertades y derechos democráticos, que sin su lucha y sin su compromiso actualmente no podíamos disfrutar. También decir que esta película, a pesar de que sea de todos los públicos, no solamente porque mucho se va a llenar principalmente de personas ya con una cierta edad, con un ejercicio de nostalgia, lógico, de haber pasado por esa época, pero sobre todo desde Comisión Abrea animamos a los jóvenes, a los jóvenes solamente de Linares, de la provincia, pero especialmente de Linares, porque muchas de esas historias que le han contado sus padres, sus abuelos, van a verse reflejadas en este documental, que tienen que mirar hacia un lado y otro y ver cómo lo que le han contado sus madres y sus padres es fiel reflejo de lo que se va a ver en esta película documental. Y, como bien ha dicho Juan Francisco, Linares está atravesando una situación difícil. Nosotros, desde Comisión Abrea, salimos al frente hace un año y medio. Entendíamos que necesitaba un cambio, un cortocircuito necesario, un cambio de paso para salir del atolladero. Y yo creo que los más jóvenes tienen que visualizar que hay otra forma de hacer política, hay otra forma de hacer sociedad, que la salida está a través de la solidaridad y, sobre todo, de la solidaridad de la clase trabajadora. Y que aquí hay muestras evidentes y eficientes de cómo muchas empresas que han pasado estrecheces a través de esa solidaridad, a través de esa lucha que predica Marcelino Camacho y que llevan a cabo miles y miles de trabajadores a lo largo y ancho del Estado, se puede salir de este ataque, que hay que decir un ataque neoliberal depredador, que en Linares estamos teniendo un ejemplo de cómo están surgiendo una serie de movimientos que no lo hemos encontrado nunca en las huelas generales, no lo hemos encontrado nunca defendiendo las pensiones, no lo hemos encontrado nunca defendiendo el feminismo, pero que ahora se quiere van de aladidas de la democracia en una política nacionalista que creemos que no obedece al sentir ni va a contribuir a mejorar la situación de nuestra provincia ni, por ende, de los trabajadores y trabajadoras de la misma. Así que es algo más que una película. Este documental es muy necesario, son 120 minutos de historia, pero también de rabiosa actualidad y animamos a todos los linalenses a que acudan a verla y que se empape, que se imprenden de esas conquistas democráticas que, como me dicen los viejos de, jo, voy a deslugar de aquí de Comisión Obrera, en el buen sentido, en el buen sentido, nosotros pasamos nuestro momento, pero que ahora vosotros los que tenéis al frente tenéis una situación aún más difícil de la que teníamos nosotros. Nosotros estamos en una, nos encontramos en una lucha, fue una revolución hegemónica de la clase trabajadora, pero ahora mismo estamos sufriendo miles de ataques, lo sabéis, por todos los lados, a Bogor y a Estribor, una serie de nacionalismos de derechas que vienen no solamente aquí en España, sino de Europa y que creemos que es muy necesario que vayamos trabajando, vayamos contribuyendo y que la mayoría de la clase de cualquier sociedad, que es la clase trabajadora, vaya observando que hay otra salida para salir de las políticas de austeridad, de la crisis, de la precariedad, de la desigualdad que estamos atravesando y, sobre todo, una provincia como la nuestra. Así que nada, animar a que a partir del lunes, todos los ciudadanos de Linaria y de la provincia acudan masivamente a ver la película.